Nos encontramos en avenida San Lorenzo entre Damián Pegarat y calle P del Castillo. En este lugar funciona una reconocida distribuidora de la ciudad de Concordia, de la marca Arcor, la cual en el transcurso del fin de semana intentó ser robada, decimos intentó porque afortunadamente el sistema de alarmas funcionó correctamente y fueron advertidos algunos trabajadores de este lugar que llegaron rápidamente y lograron persuadir justamente a quienes habían ingresado. Tenemos entendido que dos personas habrían entrado por el techo justamente de esta distribuidora. Algunos señalan también que habría sido utilizada una obra en construcción abandonada que hay al lado justamente de esta distribuidora como lugar por el cual accedieron al techo justamente de este lugar y bueno, como decíamos, afortunadamente el sistema de alarmas funcionó correctamente y evitó que este robo se concretara. Lo cierto es que, por lo que se pudo conocer también, habrían alcanzado a desactivar algunas cámaras de seguridad, por lo cual, bueno, estamos ante la presencia seguramente de lo que hubiera sido un robo importante en cuanto a lo económico si es que el sistema de alarmas no se hubiera activado debidamente. Insistimos, esto ocurrió en el transcurso del fin de semana aquí en Avenida San Lorenzo entre Damián Pegarat y Pérez Castillo, el intento de robo de la distribuidora Arcor de la ciudad de Concordia.